¡Aplausos! Inés, ¿tú me quieres explicar a mí qué hacemos en este tren Camino de Logroño? Uy, estaba barato y lo cogí. ¡Ay, madre! A ver lo que hacemos ahora todo el fin de semana en Logroño. Y yo qué sé, Arturito, algo tendremos que hacer. ¿Qué se come en Logroño? Y yo qué sé, lo que se come en Logroño. Explícame, ¿qué demonios hacemos en este tren, chico? A ver, Arturito, es que tenía que salir de Canarias. ¿Por qué? El miércoles pasado se murió un tío abuelo mío. El pobre estaba ahí conmigo en la habitación y de repente se fue. Vaya, Inés, pues lo siento mucho, chico. ¿Se murió de algo grave? No, de nada grave. El pobre estaba ahí en la cama con el oxígeno puesto y... ¿Y qué? Porque de repente pegó a ir pa' atrás, pa' atrás. ¿A dónde? A ninguna parte, Arturito. Empezó a sentirse mal conmigo allí de repente. Y te juro que cuando yo llegué a la habitación estaba bien. Pero al rato se murió. ¿Pero dices que se murió? No, no fue nada grave. Cuando él ya veía que estaba en las últimas, me pidió papel. ¿Para ir al baño? Arturito, ¿cómo que para ir al baño? Si no podía ni respirar. Para escribir algo. Y como no tenía papel, le di una servilleta. ¿Y qué escribió en la servilleta? No lo leí, Arturito, no me atreví. La tengo aquí. ¿Esta es la nota que te dio tu tío abuelo antes de morirse? Sí. ¿Y por qué estaba tan gracienta? Porque me estaba comiendo un don y como no tenía papel, le di la servilleta. ¿Tú no sabes lo que dice? No. Pues seguro que es una despedida. ¿De quién? ¿Cómo que de quién, Inés? Pues de tu abuelo, que se despedía de ti porque se estaba muriendo. ¿De mi tío abuelo? Sí, de tu tío abuelo. ¿Quieres que la lea yo? Sí, Arturito, leela tú porque yo no me atrevo. Me parece verlo ahí casi sin fuerzas escribiendo. Bueno, pues tampoco escribió mucho, ¿eh? Claro, es que en la servilleta tampoco hay mucho espacio. Sí, y la grasa tampoco ayudaba. Bueno, ¿qué dice la nota? A ver, dice mi madre. Dice, Inés, cuidado, me estás pisando el tubo del oxígeno. Chacho, trepa acá. Mira, no le digas nada de esto a nadie, ¿eh? Sí, será lo mejor, Inés, será lo mejor. Hola, buenas tardes. Hola. Chacho, Arturito, estaba yo pensando, Francia queda muy lejos de Logroño. Yo qué sé, Inés, yo qué sé. Ah, siempre he querido ir a París. Mira, ¿y si vamos a París haciendo dedos desde Logroño? Haciendo dedos desde Logroño hasta París. Pero, Inés, ¿tú qué tienes en la cabeza? ¿Una muñiga? ¿Tú sabes hablar francés? No, Inés, yo no sé hablar francés. El francés no es un idioma, es una enfermedad de la garganta. Disculpad la indiscreción, ¿sois canarios? Pues sí, somos canarios. Mi señora y yo nunca hemos estado en Canarias, pero nos encantaría ir a las islas. Ah, pues mira qué bien. Bueno, pues contadnos cosas de Canarias. Perdón, ¿cómo dijo? Bueno, contadnos cosas de las islas, el viaje es largo, así matamos el tiempo. ¿Tenéis alguna foto? Ah, sí, yo tengo una foto aquí en el móvil. ¿No? Pero esta foto está sacada desde un satélite. A ver, de eso nada, esa foto la saqué yo desde un parapente. ¿Un parapente es? Quería sacar una foto así, con una panorámica de todas las islas Canarias. Bueno, es verdad que las tuve que apretar un poquito para que salieran todas en la foto, pero el parapente. ¿Cuáles son las coordenadas exactas de las islas? Bueno, las islas Canarias en realidad no están muy coordenadas, no. Más bien están dispersas, vamos, diseminadas por todo el mundo. De hecho, las más alejadas quedan por Asia. ¿Asia? Hacia allá o hacia acá, según se venga o se vaya. Vamos, vamos. Concretamente estamos en el gofio pérsico, que como todo el mundo sabe, que pertenece al escaldón indonesio. Sí, bueno, científicos, matemáticos, expertos de todo el mundo, han hecho un recuento pormenorizado de cuántas son las islas Canarias y han llegado a la conclusión de que son ocho. Ocho, pero yo siempre he escuchado siete islas Canarias. Pues no, son ocho con la graciosa. Y si son ocho, ¿por qué decir siete? La culpa de eso la tienen ustedes los peninsulares, que siempre andan diciendo una menos en Canarias. Y si hay una menos en Canarias, ¿dónde hay una isla de más? En Baleares. O sea, ¿en Baleares no hay una isla de más? ¿Cómo que no? Está Mallorca, Menorca y Mediorca, que está en el medio. ¿Y cuál es el pico más alto? El pico más alto es el pico Teide. ¿Y la isla con más picos? La isla con más picos es Tenerife, porque ahí tienen el loro parque. El clima bien, ¿no? El clima, pues, fantástico, fantástico. Nosotros gozamos de un clima tropical. Unos 40 grados faringitis por persona y día. Eso en época de calor, ¿eh? Ya, ya. ¿Y hay mucha pesca? Pesca, así, así, pesca. Sí, en Canarias lo más típico es el salmón ahumado, las sardinas en lata, los mejillones en escabeche. Y la morena. La morena con carita de cierne. Mayormente se la encuentra en las discotecas a partir de las cuatro de la mañana, que es la hora que ya se puede encontrar pareja. Che, los hombres canarios, a medida que van pasando las horas y aumentamos las copas, bajamos el listón, que es una barbaridad. La morena canaria con carita de cierne y así, lo más parecido es aquí su señora. Oiga, eso que está diciendo es una falta de respeto. ¿Usted sabe en qué año conocí yo a mi mujer? El año no sé, pero la hora tuvo que ser altísima. Vaya lufo, compañero. Tenerife, por favor, por favor. Señor, caballero, disculpe usted a mi amigo, que es que no tiene filtro. Inés, al favor, no faltarle el respeto a la esposa de este señor, que es muda. Mi señora no es muda. Ah, como no dice nada. Porque es tímida. Bueno, pues disculpe lo que dije sobre la muda. ¡Que no es muda! De verdad, no tenga en cuenta lo que dije de la muda. Es que nosotros, los descendientes de los aborígenes canarios, somos así, hablamos sin pensar. ¿Vosotros sois descendientes de los aborígenes? Por supuesto. Descendiente directo. ¿Cómo se llamaban los primeros aborígenes canarios, que no recuerdo ahora? ¿Cómo? No, me refiero a su nombre. Ah, pues se llamaban Acaimo, Bencomo, Veneano... No, no, hombre, no. Me refiero a que cómo se llamaban. Ah, que cómo se llamaban, sí. Pues decían... ¿Eh? ¿Vete pa' qué? ¡Guanches! ¡Guanches! Se llamaban guanches. Y tengo entendido que era un pueblo atrasado. De eso, nada. Los guanches inventaron muchísimas cosas. Por ejemplo, los guanches inventaron la compresa. La compresa. Sí, señor. Los guanches inventaron la compresa de lana de oveja virgen superacervente. Una mujer guanche se ponía una compresa de esas y se le secaba hasta la lengua. Mira, y también inventaron el agua de rochas. Disculpe, pero eso no es cierto. Sí, es cierto. La inventaron de casualidad. Un día un guanche dejó un grifo abierto. Otro lo vio y le dijo, chacho, agua de rochas. Y ahí nació. Sí, los guanches eran muy creativos. Y estaban muy bien dotados, ¿eh? Al igual que lo estamos sus descendientes directos. Vamos, aquí un guanche te hacía el amor y luego estabas una semana con los ojos así. Abiertos como chopas. Mira cómo se ríen. Serán mudas. Pero ya saben. Y dale, que mi señora no es muda. Oiga, ¿y qué comían los guanches? Bueno, pues es verdad que comían lo que podían. Porque es verdad que a veces faltaban muchas cosas porque había escasez, claro. Oh, sí, eso he leído que era un pueblo pobre. Que faltaba el alimento. Sin embargo, nosotros en la península, pues, no nos faltaba de nada. Nos sobraba de todo. Sí, sobre todo sobraban enterados como tú, que los siguen mandando para allá con los grupos de turistas. Inés, Inés, por favor, Inés, por favor, no le falta el respeto al señor enterado este. Bueno, le estaba preguntando que qué comían los guanches. Bueno, pues los guanches comían mucha sopa de gallina. Sí, sí, sí. Que por cierto, tengo que decir que en Canarias las gallinas no tienen pechos. Ni falta que les hace, Arturito, porque los gallos tampoco tienen mano. Sí, pero sí, comían mucha, mucha sopa. Hacían mucha sopa, grandes cantidades de sopa. Y luego se ponían a bailar alrededor del fuego gritando, ¡Que sobre la sopa! ¡Que sobre la sopa! Y de ahí viene la famosa sopa de sobre, que tiene su origen en Canarias. Menos la sopa Snor. La sopa Snor, no. La sopa Snor nació un día que le preguntaron al chiquito de la calzada si quería sopa. Él dijo, ¡Ah, Snor! Entiendo la sopa Snor. Pero tengo entendido que también comían gofio. Pues sí, 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 un guanche con cualquier cosa, algo, lo tostaba, después lo molía y lo hacía polvo y se lo mandaba. Se lo mandaba por la boca, ¿eh? El polvo por la nariz, eso fue mucho más tarde y vino de fuera. ¡Comida de salvajes! Bueno, y cuando comían fuera, iban al macguanche, ¿sí? Y se pedían, se pedían una doble mensaje con mojo y papas bonitas de luxe. ¿Los guanches tenían idioma propio? Por supuesto que tenían idioma propio. Lo que pasa es que como ni ellos mismos entendían cuando lo hablaban, preferían comunicarse por medio de gestos, ¿no? Entonces, hablarían español. ¿Qué dices tú? El español no lo hablaban ni ustedes. Mira Maciel con el la, 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 la. Fue a Eurovisión, se tomó tres copas y se olvidó de la letra. Yo acabo con chimpún, chimpún de puro mirado. Ya, bueno, vosotros los canarios es que sois muy afortunados. Todo con la naturaleza. Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos una naturaleza exuberante. Vamos, tenemos montañas, bosques, playas. Tenemos miles, miles de especies animales y vegetales. ¿Y setas? Sí, setas tenemos, pero no las pronunciamos. No decimos cazador, decimos cazador. No decimos zorro, decimos zorro. No decimos hazte a un lado, decimos sarta pa' allá. Sarta pa' allá. Sarta pa' allá, tú enteras. Inés, por favor, no. Y para no contaminar esta, para no contaminar esta naturaleza tan exuberante que tenemos, estamos yendo hacia las energías renovables. Sí, estamos quitando las tuberías. Tuberías, nosotros veremos, ellos verán. Ya verán ellos, ya verán. ¿Y todo eso por qué? Por lo que pasó. ¿Qué pasó? A mi señora y a mí, cuando visitemos las islas, lo que nos gustaría es ir a una playa de arena. Ah, pues muy buena idea, porque allí todas las playas son de arena. Bueno, pero también tenéis playas de callaos. Pues mejor cogieras ejemplos, fueron a la playa de callaos y te callaron. Sí, Guiné, la mujer no le hace falta que es muda. Verdad. ¡Mi señora no es muda! ¿Y me refiero a una playa de piedras? Que no, que no, que todas las playas son de arena. Lo que pasa es que muchas veces los granos de arena son de este tamaño. Bueno, entonces, ¿qué es lo más representativo de las islas canarias? Las plataneras. ¿Las plataneras? Sí, los canarios somos muy inteligentes. Y plantamos plataneras porque dan todo el fruto junto en el mismo sitio y no hay que estar dando vueltas alrededor del tronco para cogerlo. Sí, sí. Muy inteligentes, sí. Muy inteligentes y muy estudiosos. Por eso no estamos perdiendo la vista. Mírame a mí, por ejemplo. De todas maneras, debo decirle que los mejores oftalmólogos están en la península. Ah, mira. No, ya llegamos. ¿Allí? Sí, menos mal. Yo perdí un ojo, como le decía, y tuvo que ponerme uno de cristal. Y ahora veo mejor que antes. ¿Ahora ve mejor que antes? Sí, por ejemplo, ahora que hemos parado, por ejemplo, allá en el fondo, en las montañas, veo a una hormiga amamantando a sus hormiguitas. ¿Una hormiga amamantando a sus hormiguitas? Pues yo no veo nada. ¿Tú ves algo, Ginés? No, yo tampoco la veo, pero oigo los chupetones. Bueno, yo sí lo veo por el ojo de cristal. Ya, sí. Bueno, ahora que hemos llegado, lo mejor es que bajemos del tren ya. No, un momento, un momento, un momento. Sí. Museos, museos. ¿Me recomienda algún museo en Canarias? Bueno, en Canarias hay muchos museos bonitos, sí, sí. Sí, no dejes de ir, sobre todo al Museo de la Pesca. ¿Al Museo de la Pesca, Ginés? Sí, ahí conservamos una pipa. Una pipa que perteneció a un canario ilustre que vivía de la pesca. ¡Chanquete! Esta no me la pierda. ¿Chanquete? ¿Qué? Chanquete era un hombre que murió hace algunos veranos en situaciones trágicas y todos le lloramos mucho. Disculpe, pero Chanquete no era canario. ¿Cómo que no? No, Chanquete era canario cien por cien. Canario, Chanquete, canario, canario. Vivió mucho tiempo ahí en su tierra canaria. Lo que pasa es que hay muchas cosas de Chanquete que la gente no conoce. Por ejemplo, un día Chanquete estaba ahí montado en la dorada, cerruchando una tabla. Chacho, cuando de repente, con el cerrucho se llevó un dedo. Chacho, desgraciadamente el dedo cayó al mar. Así que Chanquete cogió un poco de cerrín para taparse la herida, fue corriendo a un barranco, cogió la ubra de una cabrita, le cortó la puntita y... ¡Oh! Sí, cogió la puntita de la ubra de la cabra, se la puso en el dedo y fue al hospital. ¿Pero le pegó? No, espérate, en el hospital, en vez de injertarle el dedo, le injertaron la ubra de la cabra. Y que si le pegó, no solo le pegó, sino que un día. Y esto lo vi yo. Chanquete fue a una cafetería, pidió un cortado y el camarero le empezó a poner café y cuando le iba a poner la leche, le dijo, Chanquete, ¡No! Leche no hace falta. Cogió el dedo, lo puso sobre la taza, lo apretó y sacó dos chinguitos de leche. Mire, disculpe, pero yo esto no lo veo claro. ¿Que no lo ve claro? Pues me extraña, porque con el ojo de cristal ese tendría que verlo clarito, clarito. ¡Vámonos, doctor! ¡Inés, esta última te la mandaste! ¡Gracios! ¡Aplausos!